San Ramón nació de familia noble en Portel, cerca de Barcelona, España, en el año 1200. Recibió el sobrenombre de Nonnatus, no nacido, porque su madre murió en el parto antes de que el niño viese la luz. Con el permiso de su padre, el santo ingresó en la orden de los mercedarios que acababa de fundarse. San Pedro Nolasco, el fundador, recibió su profesión en Barcelona. Progresó tan rápidamente en virtud que dos o tres años después de profesar, sucedió a San Pedro Nolasco en el cargo de redentor o rescatador de cautivos. Enviado al norte de África con una suma considerable de dinero, Ramón rescató en Argel a numerosos esclavos. Después se ofreció como rehén por la libertad de ciertos prisioneros cuya situación era desesperada y cuya fe se hallaba en grave peligro. Pero el sacrificio de San Ramón exasperó a los infieles, quienes le trataron con terrible crueldad. Temiendo por su vida, se lo puso en libertad, lo que aprovechó para confortar y alentar a los cristianos, y hasta llegó a convertir y bautizar a algunos maometanos. San Ramón encaró dos grandes dificultades. No tenía ya un solo centavo para rescatar cautivos y predicar el cristianismo a los musulmanes, lo que equivalía a la pena de muerte. Pero nada lo detuvo ante el llamado del Señor. Consciente del martirio inminente, volvió a instruir y exhortar tanto a los cristianos como a los infieles. El gobernador entonces ordenó que se lo azotase en todas las esquinas de la ciudad y que se le perforasen los labios con un hierro candente. Mandó ponerle en la boca un candado, cuya llave guardaba el mismo y solo la daba al carcelero a la hora de las comidas. En esa angustiosa situación pasó San Ramón ocho meses, hasta que San Pedro Nolasco pudo finalmente enviar algunos miembros de su orden a rescatarle. A su vuelta a España en 1239 fue nombrado cardenal por Gregorio IX. Más tarde el papa le llamó a Roma. San Ramón obedeció pero emprendió el viaje como el religioso más humilde. Sin embargo, Dios dispuso que solo llegase hasta Cardona, a unos 10 kilómetros de Barcelona, donde le sorprendió una violenta fiebre que le llevó a la tumba. Murió el 31 de agosto de 1240. Cardona pronto se transformó en meta de peregrinaciones. Fue sepultado en la capilla de San Nicolás de Portel. El papa Alejandro VII lo incluyó en el martirologio romano en 1657. San Ramón nonato es el patrono de las parturiendas y las parteras debido a las circunstancias de su nacimiento. San Ramón noato es el que se transformó en la capilla de San Nicolás de Portel. Son Ramón noato es el que se transformó en la capilla de San Nicolás de Portel. Gracias.